¿Qué onda, Navarrito? ¿Qué estás haciendo? Aquí, pelando cebollas. Ese es payaso. Oye, te traigo esta muestra de vida. Es para forrar el simulador de vuelo. Me lo trajeron los militares. Es material para exteriores, para uso rudo, porque hay que forrar todo el simulador. La cabina, nada más. No, tractocamión y remolque, todo completo. Está bien. Surge. Ahí te lo dejo. Por fin llegó la hora de trabajar en el simulador. El proyecto más importante en la historia del taller. No podía irse sin pasar por mis manos. ¡Guanabana! Antes de colocar el vinil, hay que limpiar bien la superficie. Primero con gasolina y después con agua y jabón, porque tiene grasa. Cuando comenzamos este proyecto, era necesario el compromiso. De todo el taller. Es emocionante comprobar que el compromiso sigue vigente. Sin duda, tengo el equipo que todo constructor desea tener. Estamos en la base de Santa Lucía. Hoy va a ser la entrega del simulador. Estoy emocionado, encantado de estar aquí, porque donde quiera veo aviones de todos los tamaños y dimensiones. ¿Y si está bien, mamá? Sí, claro. ¿A tu ordenes? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo es el programa? Gracias, gracias. Gracias. No, al contrario. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Aquí está Martín. Aquí está el muñeco. ¿Cómo es el juguete? No, encantado, mano. Viene un mundo de gente con Luis Arroyo. Parece ser que llegamos al momento de la verdad. Yo les quiero dar las gracias. Fue juntar muchas fuerzas de todo el equipo que tiene Luis. Y lo poquito que sabíamos hacer ahí en el taller, también lo juntamos. Es el primer simulador de vuelo que gira 360 grados en el mundo. Es el primero en el mundo. La verdad que me emociona mucho y este no me miente. La verdad que se vea que en México también lo podemos hacer. Yo creo que uno de los principales valores es el talento mexicano que está haciendo esto posible. El límite es el cielo. Nuestra empresa está especializada en helicópteros y nuestros pilotos se capacitan en simuladores de vuelo. Estamos deseando ya que se suban a probarlo. Yo me siento un poco nervioso porque la gente que nos acompaña, pues vienen a revisar el simulador, vienen hasta cierto punto a auditar. No sabemos realmente cómo nos vayan a evaluar. ¡Listo! Lo primero que noté es la sensibilidad tanto del motor como del control. La cantidad de ejes que tiene, ¿no? Nosotros como pilotos, tener una sensación previa al vuelo nos ayuda a la hora de que nosotros estemos dentro de vuelo real para nosotros prevenir cualquier eventualidad que nos surja ahí arriba. ¡Dale! ¡Con todo gusto! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Entre todos diseñamos y fabricamos las dos grandes puertas mecánicas. Con mucha precisión montamos los dos cuerpos del robot. A un extremo, emplazamos la cabina del helicóptero y al otro, la del avión monoplaza. En la parte trasera, colocamos el centro de control de este impactante simulador de vuelo móvil.